El negocio de Galleta Girl Scout es muy serio. Es el negocio más grande del mundo, dirigido por niñas. Tenemos que establecer metas, tomar decisiones. Y manejar un presupuesto. Es una gran responsabilidad, porque la gente ha confiado en nosotras. Tenemos que cuidar cada dólar. Y cumplir con cada pedido. Lo hacemos desde que éramos Girl Scout Brownie. Ya sabemos lo que funciona para poder vender. Mira nuestro sistema. Estamos aprendiendo a analizar nuestra clientela. Los que están en azul son amigos y familiares. Los que están en verde son nuestros nuevos clientes. Mi tía Loli compró por lo menos el 20%. Ella también es Girl Scout. Ella ya tiene su propia compañía. Seguro que voy a trabajar con tía Loli cuando sea grande. Oh, puedes trabajar para mí. ¡Gracias!